EN EL MUNDO ENTERO, ES LA UNA DE LAS DISEÑADORAS DE MODA MÁS FAMOSA Y RECONOCIDA EN EL MUNDO ENTERO, ES LA VENEZOLANA CAROLINA HERRERA, Y SUS COLECCIONES SON DE LAS MÁS ESPERADAS A PRINCIPIOS DE CADA AÑO. ES UNA COLECCIÓN QUE TIENE LA ESENCIA DE LA CASA DE HERRERA, ES MUY CALMADA, NO ES COMPLICADA. ESTOY EN EL MOMENTO DE LA CAMISA BLANCA, HAY MUCHAS CAMISAS BLANCAS, PERO ES UNA NUEVA FORMA DE COMO ENSEÑARLAS, PORQUE NUNCA LO HE HECHO. LAS SILUETAS SON MUY CERO COMPLICACIÓN, PERO AL MISMO TIEMPO MUY FEMENINA, MUY GLAMUROSA, TIENE MUCHO MOVIMIENTO, Y UNOS COLORES DE INVIERNO. PARA LOS QUE NO LO SABÍAN, LA HIJA DE DONALD TRUMP ES FAN DE CAROLINA, Y POR ESO NO FUE DIFÍCIL VER CAROLINA. QUE ESTA MUJER, PARA DECATARSE QUE APROVECHARÍA LOS DESTEJOS DE LA TOMA DE POSECIÓN DE SU PADRE PARA USAR ALGÚN MODELO DE LA VENEZOLANA. PORQUE NUESTRO PORQUE NUESTRO PORQUE NUESTRO PORQUE NUESTRO ESTA MUJER DE LAS PERSONAS. ESTÁ MUJER DE LA MUJER, Y POR ESO QUIÉN MEJOR QUE ESTA MUJER PARA DAR ALGUNOS CONSEJITOS. Yo creo que la alfombra roja es todo acerca de glamour, glamour. Yo creo que todo lo que está conectado con el cine y con Hollywood, con las alfombras rojas, la gente que ve las televisiones y ve esos eventos, están esperando que estas mujeres se vean sencillamente lamurosísimas. No hay duda que Carolina Herrera es un orgullo latino y cuando le pedí un consejo para las mujeres hispanas que quieren verse espectacular y divinas como ella, su respuesta fue clara y precisa. Las mujeres latinoamericanas, todas, son espectaculares. Bueno, Carolina Herrera con Gabriel Rivera Barraza, el duranguense, que es amigo de todos los grandes diseñadores americanos y latinos de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!